La Asociación Española contra el Cáncer, como todos los años, instaló ayer en la Marina de Onda Rivía un stand para recaudar fondos, una iniciativa que ya llevó a cabo en Irún el pasado mes de junio. Según los representantes de la asociación, los vidasotarras están muy sensibilizados con esta causa. Vamos con las pegatinas, poniendo a la gente, pedimos y bueno, normalmente cuando oyen la palabra cáncer, mucha gente se anima. Hay gente también que te rehuye, pero bueno, en principio yo creo que la gente está muy sensibilizada con el cáncer. En el stand se ha puesto a la venta el libro titulado A tu salud, un libro que editó la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa con motivo de su 25 aniversario. Se trata de un libro sobre cocina saludable que se inscribe en su tarea preventiva para una vida sana. En este libro han colaborado personalidades famosas de Guipúzcoa como Amaya Montero, Xavi Alonso o Edurne Pasaban. Los representantes del stand han recordado que el libro se puede comprar en el local de la asociación y han querido animar a los vidasotarras a que se acerquen a su sede para colaborar con ellos. La gente del Vidasoa que nos esté viendo puede colaborar haciéndose socio con una aportación económica mensual, trimestral o anual, como ellos prefieran. Y luego también tenemos un grupo de voluntariado que normalmente salimos a la calle a hacer cuestación, sino campañas de sensibilización. Por ejemplo, cuando llega la campaña del cáncer de mamen hacemos una sensibilización. Cuando llega la campaña del cáncer de colon también hacemos sensibilización. A primeros de mes hemos estado en la playa en Onda Ribi dos días por la mañana haciendo test de melanina para prevenir el cáncer de piel. Y bueno, pues siempre estamos un poquito haciendo cosas. Y dentro de la comarca, como tenemos la sede en Irún, en la calle Fuero, pues ahí tenemos el piso abierto todos los días de lunes a viernes de 10 a 1. Y estamos dos personas de la asociación voluntarias haciendo guardia.